¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Yo no le temo a nada con mi penilla nueva Al que a mí me molesten yo le arranco una hueva ¿Cómo dice? Sepan que a mí me puta que cualquiera aturdido Sin conocer mi nombre me crea malparido Yo desde muy pequeño he sabido ser perraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser perraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Yo no le temo a nada con mi penilla nueva Al que a mí me molesten yo le arranco una hueva Sepan que a mí me puta que cualquiera aturdido Sin conocer mi nombre me crea malparido Yo desde muy pequeño he sabido ser perraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser perraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Y yo desde muy pequeño he sabido ser perraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Si una pelea pierdo seguro que me capo